Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar, y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Alemania empató 1-1 con Costa Marfil, y al igual que en el Mundial de Rusia 2018, quedó eliminada en primera ronda de fútbol en los Olímpicos. Hace un mes, Inglaterra también eliminó de la segunda fase de la Eurocopa. No levantan cabezas los teutones en la Florida Cup. Doble programación, Everton vs Pumas, y luego de fondo, duelo de colombianos. Millonarios se enfrenta al Atlético Nacional en el Camping World Stadium de Orlando. Luis Díaz regresó a Porto, ya se entrena con su equipo, empezó pretemporada, por ahora está enfocado en lo que quiere hacer en el próximo semestre. Díaz es apetecido por varios clubes de Europa. Brasil venció a Arabia Saudita 3-1 con gol de Matthews, Cuña y Richa Linson. Garantizó su presencia en cuartos de final en Tokio 2020. El fútbol brasileño quiere la medalla de oro. El próximo sábado van por la semifinal enfrentando a Egipto. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.